Esto fue exactamente así, con la misma conversación con todos. No sé cómo tomarme eso. No sé cómo hacer esto. ¡Vamos! 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 Un segundo Un segundo Filtro Añadir Croma Croma Agregar Al azul No tan Por alguna razón se ve así O What Just Un segundo Filtro No Gracias Un segundo Un segundo Por alguna razón A ver ¿Qué quieres que te diga? Pero tú imagínate ¿Vale? Que Que de repente Vayas tú En la moto en rol ¿Vale? Que es el único contesto así Que me daría Y te diga cero Jo Quiero ser la moto Quiero ser la moto ¿Cómo? ¿Qué cojones ha pasado? Poco a poco Poco a poco Vale, ¿200? ¿200? Sí. Vale, este es el bueno. ¿Por qué se ve tan mal? Eso es lo que no entiendo. Ah, ¿puede ser por esto? En efecto, era por eso. Gracias. 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 Perfecto. Ahí estamos. Vale, ahora todo se ve exactamente igual. Perfecto. Y ahora el chat sí que aparece en pantalla. Y eso es importante. No, 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 no. No, 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 no. Y aquí tampoco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí es. Está inundada, inundada y esa sin techo. Y entre medias... Entre medias pues me como un carajote. Ah, en el árbol. ¿En el árbol? Sí. Vale. Vamos siguiendo el camino porque todo lo que me ataque... Lo puedo matar, básicamente. ¿Me puedes hacer caso? Me ha ofendido bastante que no me haya hecho a ti nada de caso. Sí. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Vamos. Mejor no llamar la atención por aquí ¡Eh! ¡Se acabó! ¡Eh! ¡No quedará de ti ni un charco, perro! ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Seguidme! ¡Es un tiro fácil! ¡Hala! ¡Vámonos! ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Eh! 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 vamos a aprovechar y al menos descubrimos el mar me lo puedes dar por valido por fin Hola señor Gracias señor Gracias Hoy un total de un barco Al menos que importe ¿Podremos hacer eso? Tengo mis dudas Tengo serias dudas De poder hacer eso Los guardias están vigilando Por los cuernos de Amón ¿Qué tamaño tiene? La fuerza que deben de controlar es inmensa Habrá hecho falta toda una vaca para fabricar esto Planes de guerra ¿Están entrenando elefantes para luchar? ¿Y vuelcan sus instintos asesinos contra los granjeros? Esto no es una granja Sino un campamento militar Vale, da la casualidad Que me cargo justamente a los de... Jejeje Porque la fuerza que debe ser El alma de una bestia. ¿Conoce a alguien a Yuseneb? ¿Qué? ¿Estoy yo? Gracias, amigo. Caí torpemente en manos de los romanos mientras espiaba sus fuerzas. Es una barbaridad. Inculcan a los elefantes la sed de sangre y los obligan a matar prisioneros para entrenar. ¿Serás capaz de regresar solo? Claro. Encontraré a Apolodoro y le informaré. Vale, ahora voy para allá. Termino eso. Con nivel 35 creo que no me puedo ni acercar, pero bueno. Vamos a intentarlo. Si me ven, me atacarán. System, pausa.